Bueno, y después de un largo día de recorrer el canal de Panamá y el casco viejo, llegó el momento de cenar y para eso acabamos de llegar al restaurante La Trona, uno de los mejores de Ciudad de Panamá. La cocina que hacemos aquí es un poquito de una mezcla de todo, que es como somos en Panamá, ¿no? Tenemos un poquito de chino, italiano, afroantillano, entonces tratamos de unir todo eso, ¿no? Como nuestra cultura lo es y ofrecer un poquito de todo para todo el mundo. Bueno, pues esta comida se ve deliciosa y yo después de este día tan largo quiero probarlo todo, pero Alfonso, ya que te tenemos aquí, queremos hacer un brindis por La Trona y por Latin Angels, por supuesto.